hola y bienvenidos sean todos a otro nuevo vídeo blog como pueden ver en este blog empecé con la limpieza era inicio de semana así que ocupaba una limpieza toda la casa empecé con los baños este es el baño de visitas el que usan mis hijos también así que si necesitaba una buena limpieza limpie todo lo que es la bañera ustedes no lo vieron pero lo limpie el lavabo limpie el inodoro el piso bueno limpie todo después barrí toda la casa y también empecé a limpiar a mapear con este mapeador que se llama bora y es básicamente para limpiar es como un mapeador de líquido que tú limpias todo tu piso similar a swiffer swiffer algo así ya después también tocaba lavar era día de lavar y en este día decidí lavar las cobijas de la cama de getsemaní y ya al día siguiente me enfoqué en las cobijas de isaías pero si ocupaba hacer eso y pues me la pasé limpiando los cuartos los baños doblando ropa como pueden ver y lavando y después y todo eso casi era tiempo de empezar a cocinar ropa como pudieron ver toda mi mañana empecé mi día limpiando lunes y lavé limpie mapeé barrí hice bastantes cosas aquí en la casa y ustedes lo vieron súper rápido tal vez como en 3 4 minutos todo pero en realidad me tomó como dos horas hacer todo y pues obviamente no les grabo todo a detalle verdad solo lo que ustedes vieron para que tengan ahí contenido pero si me tomó casi como dos horas estamos en un lugar más grande que cuando estábamos rentando la casita así que si me toma más espacio más tiempo son tres baños los que tuve que limpiar ustedes nomás vieron que limpie dos y de hecho los cuartos de los niños nomás se los barré o sea ellos lo limpian ellos lavan su propia ropa hoy si no mal estaba lavando a getse y sus cobijas de su cama porque ya le hacían falta y mañana voy a lavar las de isaías pero en sí la ropa ellos son los que la dan su propia ropa me tomó bastante después me senté me hice un cafecito y me puse a trabajar un rato ahorita ya es una una 25 y estoy cocinando súper rápido porque en una hora me tengo que ir a esperar a getsemanín no pudieron ver pelé un chorro de ajos porque voy a hacer una pasta como de mantequilla con ajos algo bien sencillo y ya al ratito nomás le cocino a los niños unos pollos que ya están hechos nomás los haces como en la freidora de aire y es lo que voy a hacer para nosotros voy a hacer la pasta con unos camarones los niños no son muy fanes del camarón así que pues por eso les voy a hacer ahí los pollitos lo que vamos a cenar hoy algo súper sencillo y rápido por allá tengo mi tableta porque estoy como que cocinando y a la vez contestando correos electrónicos y agendando trabajos y así entonces no para no no crean hay días que son muy lentos en lo que es la agendación de trabajos o que los clientes no hablan así pero hay días que están con todo aleable espero todos estén teniendo un muy lindo y bendecido día sea el día que estés viendo este vídeo blog que sea un día lleno de bendición y lleno de favor y gracia de parte de dios como pueden ver no terminamos la isla este fin de semana les dije que íbamos a tratar de terminarlo pero miren no se terminó le agregó mi esposo estos barrotes si vieron el último blog se dieron cuenta que agregó esos ancló bien las patitas de la isla para que no se movieran pero las puertitas todavía no las ha puesto o sea si nos falta todavía un buen me había entrado como que la picazón de pintarla de otro color para que hiciera pues siempre no o sea si quiero pero no quiero si quiero pero no me convence no estoy segura si luego me va a gustar o si se me va a hacer mucho entonces la voy a dejar así la voy a pintar del color que ya tenía anticipado pintar lo que es el cremita de igualdad estos gabinetes y ya en el futuro o sea en unos meses en un año si sigo con eso de que la quiero pintar pues la puedo pintar y si no mostre la vuelvo a pintar siento que no terminamos y quiero decorar como les digo no creo que voy a decorar para otoño o sea para navidad si quiero decorar pero todas mis cosas mis decoraciones están en una trailita que tenemos y esa trailita no la tenemos aquí la tenemos en otra locación pero con eso de la mudanza metimos muchísimas cosas todo lo que estaba en el garaje en la otra casita lo metimos esa trailita no hemos sacado todo lo que está ahí adentro porque el garaje ahorita está lleno de más cosas que no se han organizado donde deben de ir y si traemos más cosas se va a hacer montonadero ahí en el garaje todo eso lo queremos poner arriba en el área o sea arriba del del garaje hay como un espacio pero mi esposo tiene que poner plywood o sea acomodar bien como tipo madera para que se haga un piso bien y anclarlo bien y todo y ahí a guardar todas las cosas esposo va a comprar una escalera de esas que se bajan una y media y mi tiempo se me va a acabar así que voy a empezar bueno es que tengo que esperar a que la pasta se me haga y los camarones se me congelen entonces y 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 ¡Gracias por ver! Aquí ya va quedando, miren, mi esposo ya le puso las agarraderas, tengo que rellenar aquí este hoyito, estas pues obviamente las voy a pintar todavía, todo esto me toca pintar, pero aquí miren, ya les puso las agarraderas, le puso todos estos trims en las esquinas, aquí, por acá, estas de aquí, entonces este bote lo voy a sacar porque ya no lo vamos a ocupar, y ahorita ya le acabo de poner aquí esta parte, el butcher block allá abajo, para que quede igual que esta, nomás me falta ahora barnizarlo, y la está poniendo ahorita, está cortando los trims de aquí. Y pues ya va a quedar la isla, ya nomás le voy a dar otra leve pasada de pintura, y luego vamos a comprar unas de estas barstools diferentes, vamos a comprar creo que cuatro, o tres, y quedarnos, no sé todavía, vamos a ver. Ya mero acabo, ya quite aquí las portitas, ya las estoy pintando, ahorita que se sequen vamos a poner ya todas las portitas nuevamente. Ya que me gusta, ya está listo, ya está listo, ya que estas listo, ya hablo. Estoy bien contenta Pero pueden ver mis ojos Están un poco llorosos Y es de gozo De felicidad, de agradecimiento Ahorita me habló mi esposo Y mi hijo, revisa tu correo electrónico Me etiquetó en un imbo Que le mandaron a él, en un correo electrónico Ustedes saben que a mi hijo Isaías le encanta el fútbol Y su meta es llegar lejos en el fútbol Ya sea en el colegio Jugar para un club X, él quiere llegar lejos En el fútbol, siempre le echa bien Muchas ganas, él siempre Está tratando de superarse y no es por nada Pero es un buen jugador Tiene talento, le falta crecimiento Sí, le falta mucho para aprender Sí, siempre hay campo para aprender Y mejorar ciertas cosas La edad en la que él está, o sea la temporada pasada En la edad que él estaba Y dentro de los dos años que vienen Es como que el periodo le da la etapa En la que los niños se tienen que poner las pilas Oigan, hay visores, scouts Hay personas que están viendo A ver qué talento se pueden jalar Qué talento pueden ellos agarrar 13 a 16 años 17 años es donde corres más la oportunidad de que alguien te mire y te jale Yo siempre oro por mis hijos Oro que Dios los bendiga en cualquier cosa que ellos quieran hacer Tanto dentro de lo eclesiástico, o sea de la iglesia Y para Dios como en lo secular también Bien chistoso, mi hijo empezó a trabajar para Dios ¿A qué me refiero? Empezó a tocar la música Empezó a agarrar un interés por los instrumentos para tocarlos para Dios Y le llevo un correo electrónico a mi esposo En el cual lo están invitando A una clinic Que es donde los van a una visoría Para la selección de Estados Unidos Sub-15 Que es en la categoría que le está Y estoy bien contenta Más por el hecho de que lo invitaron Es por el hecho de que Dios escucha Dios, cuando tú empiezas a trabajar para Dios Dios te bendice también en lo secular Dios te bendice también lo que Él sabe que te gusta ir En los deseos de tu corazón Entonces, ¿a qué hoy? Es importante trabajar para Dios Hay bendición en trabajar para Dios Hay bendición en sujetarte a la voluntad de Dios Y hay bendición en obrar y estar confiando ciegamente en Dios Mientras tú esperas lo que le pides a Dios ¿Qué haces? Trabajas para Dios Mientras tú esperas a que te llegue la bendición de esa casa ¿Qué haces por lo mientras? Trabajas para Dios Evangelizas a la gente Le hablas a la gente de Cristo Trabajas en tu iglesia Ayudas en tu iglesia Y por medio de todo lo que tú haces para Dios Porque lo haces con amor Dios te bendice No cometan el error de querer trabajar para Dios Para que Dios te dé lo que tú quieres No, así no funciona Que tú lo haces por amor a Dios Porque sabes lo que Él hizo por ti Lo que Él ha hecho por ti Porque Él murió en la cruz del Calvario Para darte a ti salvación y vida eterna Y por eso lo haces Por amor para Dios Y Dios te bendice a través de eso Acuérdense la palabra de Dios Dice que Él tiene más que darnos Que nosotros podamos pedir O tú tienes en tu mente Que tal vez le puedas pedir a Dios No es suficiente para lo que Él te puede dar Todos los aspectos de tu vida Espiritual, en salud, economía O sea, en el tiempo de espera Mientras tú esperas por esa petición Trabaja para Dios Busca de Dios Habla con Dios Háblale a la gente de Cristo Estoy bien contenta Y nomás quería compartirlo con ustedes Voy a continuar en lo que estaba haciendo El día de hoy cancelaron el entrenamiento Ahí está y hace fútbol Así que voy a aprovechar mi tarde Y voy a mover aquí lo que es la compu Y todo eso Y a ver si cuelgo unos cuadritos Que compré en Hobby Lobby ¿Cuándo fui? Ayer Ayer fui, pero no les grabé Y les voy a enseñar rapidito Lo que terminé comprando Este candelero Candelabro Candelero Nomás compré uno Porque nomás quiero uno Ya así miro como que ocupo otro Pues voy y lo agarro Compré este cuadrito Compré este otro cuadro de aquí Que es igual como Más o menos los mismos tonos Miren Me encantó lo que es el negro y el dorado Este otro que es más grande Que dice Forever thankful Always grateful Abundalible Agradecida Más que agradecida ¿Es lo mismo en español? En español sí creo Bueno Dice en español Creo que estas dos Vienen siendo lo mismo Agradecida Y vendes No sé Pero thankful y grateful Corríganme Pero creo que es lo mismo En español Estos decoraciones Son las que voy a tratar De incorporar aquí En esta pared Pero estos son ya Para la cocina Compré estos Miren que bonitos Me encantaron que Se ven así como estilo vintage Y el tono este de madera Al lado Aquí está otro Y luego este otro Que dice Reglas de la cocina Si tú lo vaciaste Vuelvelo a llenar Si tú lo abriste Ciérralo Si tú lo ensuciaste Límpialo Si tú tiraste Límpialo Y si tú lo cocinaste Compártelo Entonces está súper bonito Estos Yo creo los voy a poner Aquí en esta pared Compré también Una carpeta nueva Que ahorita la van a ver Yo sé que la otra La acaba de comprar Como que no me convenció mucho Miren aquí está La vela que compré Para el candelero Este mundo chiquito También se me hizo bonito Para Música 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 Y para terminar Quiero compartir con ustedes Isaías 66 13 Que dice Como madre que consuela Su hijo Así yo los consolaré A ustedes Y ese es Dios Hablándonos La palabra de Dios Dice que el amor de madre Es el que más se puede acercar Un poco al amor de Dios No se puede comparar Completamente Porque el amor de Dios Sobrepasa todo entendimiento Nuestra mentalidad humana No alcanza a entender Ni a comprender Que tan grande Es el amor de Dios Pero el que más cerca Pero el que está más cerca Pero la comparación Más cercana Al amor de Dios Es el amor de una madre Hacia sus hijos Y aquí vean Isaías 66 13 Nos dice Como madre que consuela Su hijo Así yo los consolaré A ustedes Dios te puede consolar Dios puede remover Todo dolor Toda tristeza Toda herida Él puede restaurar Todo lo que la oruga Se ha comido Y Dios nos amará Con amor eterno Como dice su palabra Así que no tengas duda Que Dios te ama Porque Él te ama Dios les bendiga Y nos vemos muy pronto En otro video No se les olvide Suscribirse Y no se les olvide Que Cristo les ama Y nosotros también Bye bye